Hoy se dictó sentencia absolutoria a favor de Juan Tomacheco, una persona que había sido arrestada en el año 2020 por supuesto abuso de una niña, pero hoy se demostró que el tribunal no encontró pruebas para condenarlo. El Ministerio Público no pudo probar la acusación, por lo tanto se dictó la sentencia absolutoria. En el barrio San Pedro ocurrió, supuestamente decían ellos que ocurrió el hecho, en la casa de este, de Juan Tomás, que es el abuelastro, pero además él estaba preso desde el 24 de agosto del año 2020, es decir, en plena pandemia. El Ministerio Público insistía en que es culpable, sin embargo las pruebas entonces fueron descartadas para probar la acusación que ellos decían.